El golpe de revés El golpe con la palma de la mano Engancho el cuerpo Ahora demostraré algunas técnicas de pierna Hace la patada de parada No se soluciona la pierna Como una patada lateral No se soluciona la pierna Provoque la patada de gancho La patada lateral No se soluciona la pierna Gracias. Gracias. Me gustaría demostrar ahora algunas técnicas de ataques en Jefung Doh. El primer movimiento se llama Paxao y se utiliza para inmovilizar y atrapar la mano a la levantada. Este siguiente movimiento es Paxao lo Sao. Cuando la persona bloquea la cruz a la línea central, agarramos su mano atrasada y le golpeamos con un golpe de puño al revés. Gracias. 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 La siguiente técnica es Paxao. Paxao. El cuaderno bloquea. Efectuamos en la parte del lado interior, según él mantiene su línea central. Gracias. 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 Paxao. La siguiente técnica es denominada Paxao. Abro el ángulo del movimiento hacia el exterior y cuando él bloquea atrapo sus manos y golpeo. Después derä Olay Motto del movimiento hasta el derecha alrededor de las letras se muestinese que podrá Sele a la otra mitad y lejos y lejos terminan sin. En la siguiente técnica, si voy de la línea abajo a la línea alta, aquí, si él bloquea, efectúo pasado y golpe de revés. Si él bloquea el movimiento, atraco puslovisado y golpea el movimiento y golpea el movimiento. En esta secuencia, cuando él bloquea, efectúo un pasado, y lo volvamos con cualquiera de las técnicas posteriores, efectuando los pasados y golpeando al revés. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no.